¿Despidiéndote? Saludando. ¿Crees que tu esposa puede huirte? No. ¿Para qué molestarse? Quizá me equivoqué. Vas a morir. Tal vez no. Un nuevo día comienza. Nuevas ideas, nuevas reglas, nueva gestión. ¿Quién es él? El Marqués de Gramo. Desafíalo a un combate individual. Ganes o pierdas, será una salida. No me siento a la mesa. Tu familia, sí. Un hombre tiene que lucir como nunca a la hora de casarse. O de su entierro. Necesitaré un arma. Si ganas, la mesa cumplirá su palabra. Tendrás tu libertad. Bajo las antiguas leyes, uno sobrevivirá. No reunirse al amanecer Supondrá la ejecución. ¿Últimas palabras, Winston? Diviértete ahí afuera. Quiero que encuentres paz. Pero una buena muerte solo llega después de una buena vida. Tú y yo dejamos de tener una buena vida hace mucho tiempo, amigo mío. Tú y yo dejamos de